Seis de la mañana con 35 minutos. En este momento vamos a hacer contacto con nuestro compañero Walter Villarreal, quien se encuentra en el Inocar. Walter, te escuchamos. Adelante. Cintia, amigos de la audiencia, muy buenos días. Bueno, sí, hemos venido hasta acá al Inocar porque hay mucha preocupación, toda vez de que el pasado lunes ya las autoridades del COE nacional pues cambiaron la alerta de amarilla a naranja ante la llegada inminente del fenómeno El Niño. Tenemos un reportaje y luego de eso estaremos comentando más. Las imágenes satelitales evidencian cómo la temperatura del mar se eleva cada vez más rápido. El pasado lunes, por ejemplo, cuando se decretó la alerta naranja por parte del COE nacional, era de 2.4 grados centígrados, pero eso ya cambió. Ya no es 2.4, es 2.6. Ha subido igualmente alrededor de, se puede decir, casi un grado en este caso, frente a nuestras costas. Esto en cuestión de 24 horas. Así es, obviamente estábamos ya con el tipo de alerta naranja, este todo, la llegada inminente del fenómeno El Niño. El calentamiento confirma que las primeras precipitaciones podrían llegar antes de fin de año y afectaría también el nivel del mar. El aumento del nivel del mar implicará mareas mucho más altas en este caso, el oleaje mucho más alta precisamente, la erosión será mucho más frecuente, más severa en este caso, para el perfil costero. Por todo esto, la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, desde ya anuncia medidas en la provincia, aprovechando que la alerta naranja acelera las compras públicas relacionadas con el fenómeno El Niño. Eso, pese a los retrasos presupuestarios por parte del Estado. Nos acaban, me parece que acaban de transferirnos el mes de julio, es decir, estamos casi que funcionando con dos meses casi caídos. Estamos levantando los informes técnicos que nos permitan ir a emergencia institucional en ciertas áreas, como son, por ejemplo, la área de limpieza de canales, de muros de contención, de desasolves de los ríos, que nos permitan, de alguna forma, mitigar lo que podamos ante un fenómeno natural que todavía no sabemos de qué magnitud va a haber. La prefecta anuncia que se coordina el trabajo con los municipios, sobre todo de los cantones con mayor riesgo para la preparación de albergues, con la compra de alimentos, la infraestructura que deberán tener los albergues, y también el equipamiento para cuerpos de bomberos en los cantones donde las inundaciones podrían afectar más, por ejemplo, en la cuenta baja del Guayas, donde no se librarán de las inundaciones a pesar del dragado. El dragado está avanzando, luego de 45 días de paras volvió a funcionar la draga, está operativa, estamos sacando sedimento, si eso va a impedir que nos inundemos, no va a suceder. Lamentablemente engañaron a los guayasenses vendiéndoles la draga como una solución a las inundaciones, eso no va a pasar. Walter Villarreal, Regato, Telerama Noticias. Bueno, ustedes han escuchado allí, tanto a un vocero del INAMI, hablar sobre el calentamiento de la temperatura en el mar y cómo eso va a afectar. Ojo, todo el litoral ecuatoriano está en riesgo. Ayer ya la Secretaría de Riesgos también dio a conocer cuáles son los cantones más afectados. En la provincia del Guayas hay algunos cantones como, por ejemplo, Yaguachi, está también Juján, está también Milagro, está Adaule, entre otros cantones, entre los de mayor riesgo, no tanto más afectados, los de mayor riesgo, los de mayor vulnerabilidad. Y a eso es que se refería la prefecta, Cinta, Steven y amigos de la audiencia, en cuanto a que esos cantones, algunos de ellos muy pequeños, pues es poco lo que pueden hacer tomando en cuenta el retraso que hay por parte del Estado en la entrega de las asignaciones económicas. La prefecta, ustedes la escucharon mencionar de que ayer el Estado recién les había pagado el mes de julio. Estamos dos meses atrasados, decía la prefecta Marcela Guiñaga, pero nosotros por ser la prefectura y una de las más grandes del país, digamos que podemos aguantar, dijo ella. Pero qué va a pasar con los cantones más pequeños, y esa es la preocupación. Ahora, nosotros hemos llegado acá al Inocard, porque aquí queremos hablar con ellos, y más adelante los vamos a tener, sobre el tema de las condiciones del mar, y cómo esto también va a afectar el mar. Hay que alertar a nuestros televidentes que viven en las costas, por ejemplo, en playas, en salinas, en Punta Carnero, y también en costas de otras provincias, como Manaví, Santelena, El Oro y Esmeraldas. ¿Cómo deben prepararse? ¿Qué podría suceder con este calentamiento que incluso amenaza con elevar el nivel del mar? Entonces, los aguajes no van a ser comunes y corrientes, sino que podrían causar mayores afectaciones. Escuchábamos al señor Malavé de Linami hablar de incluso mayores erosiones. Así que son las novedades que vamos a estar poco a poco desarrollando. En cuestión de minutos, nosotros vamos a ingresar al Inocard, y les tendremos un nuevo informe, Steven. Bueno, es que todos más o menos ya, si nos ponemos a recordar, inmediatamente uno se le vienen a la cabeza todas esas imágenes de puentes caídos, de zonas costeras, justamente lo que usted habla de que va a, tal vez, según los expertos dicen que va a subir el nivel del mar, zonas que ya estaban urbanizadas, inclusive, o invadidas por la gente, fueron, se las llevó el mar, se llevó el mar casa, me acuerdo tanto por el sector de San Pedro, por el sector de Valdivia, allí se dieron estos fenómenos, ¿no? Que muchas personas habían invadido el área de la playa, 100 metros, 200 metros, y vean, no quedó una casa encima, una piedra sobre piedra. Todo, o sea, el mar recuperó todo lo que el hombre le había ganado el espacio. Así que esperemos, esperemos que algo pase, la verdad, hay que estar esperando que algo pase para que este fenómeno del niño, que viene siendo anunciado desde hace rato, no cause tantos estragos, mi querido Walter. Bueno, vamos a esperar tu reporte, ya con las autoridades de allí, del INOCAR.